El pan de azúcar Caminar por los senderos del cerro más emblemático del Uruguay La compañía de quien conoce su historia ameniza el viaje con mitos, leyendas y hechos verídicos Nos muestra las misteriosas pinturas rupestres Las visitas a este lugar le dejan a quien la realizó ganas de volver O sea siempre el que se va de acá se va con gusto a poco Y decir bueno otro día venimos para meternos por aquel otro camino que esta vez nos recorrimos El mismo que nos conduce atravesando el antiguo pasaje de tren en el túnel de rocas Y el que conociendo el lugar y la dificultad del ascenso Buena suerte, nos vemos Nos deja la entrada del camino que conduce a la cima El sendero es empinado y presenta sus riesgos Bien señalizado, te llevará a lo más alto La imponente cruz nos sube acercándonos aún más al cielo Una vez arriba, recuperado el aire Este se vuelve a entrecortar con la mágica vista de la bahía Y los cerros hermanos del más alto de la zona La conquista del pan de azúcar Una pequeña hazaña para quienes se atreven a subir Y un paseo clásico del visitante de Piriápolis